El alcalde de Chiclana, José Mario Román, ha anunciado la venta de la parcela hotelera TH20 del plan parcial de ordenación del polígono RT46 Loma del Puerco, entre Tecnotour y el hotel Illunion Tartessus, destinada a uso hotelero. Un acto administrativo que se llevó a cabo el pasado jueves con la presencia del representante de Hotelera Guipuzcuana, nueva propietaria de dicha parcela, el notario, el interventor municipal, el tesorero y la jefa de contratación. Esta parcela se ha vendido a Hotelera Guipuzcuana SL y el jueves pasado, el jueves antes del domingo electoral, se produjo el pago, el pago aquí, con la presencia del notario de la ciudad, del interventor municipal, del tesorero municipal, de la jefa de contratación, porque el acto correspondía a hacerlo con todo ese cuerpo administrativo. Se hizo el pago, el pago de esa parcela, pero no me pareció que era una noticia que tendría que salir antes de la elección, porque pudiera parecer que era una noticia que se quería vincular para vender una buena gestión y una capacidad económica de cara a las inversiones y demás, y me pareció que era más prudente, a pesar de que el hito era para contarlo y era para estar orgulloso y satisfecho, me pareció que era más prudente decirlo tras las elecciones. El primer edil ha recordado también que esta parcela se había intentado vender en distintas ocasiones, pero nunca se había materializado la venta y que otro gobierno municipal había puesto en el presupuesto la cantidad por la supuesta venta, que no se ha realizado hasta ahora. Así que, bueno, yo creo que es una muy buena noticia. Como he dicho, la firma es hotelera Gigboscuana SL. Estuvo su representante, una empresa de Peñíscola, de Castellón, para construir un hotel de unas 400 habitaciones, algo más de 400 habitaciones, y la gestión de esos hoteles, porque hay uno que es el promotor y constructor, y la gestión va a ser de hoteles mediterráneos. Yo creo que eso es muy importante también para Chiglana, porque se trata de una nueva cadena hotelera que viene a Chiglana, que se suma a la otra ya cadena hotelera, también nueva, que se incorpora a Chiglana en el hotel, que también en la parcela hotelera, en primera línea, que ha sido comprada por hoteles fuertes y que están para que se le conceda en muy próximas fechas, en muy próximas fechas, la licencia de obra y, por tanto, se haga realidad también de un nuevo hotel y también de otra nueva cadena. Con lo cual, la competitividad y la capacidad de vender es mucho mejor para la ciudad. Y no cabe duda que, en clave turística, los hoteles es el buque insignia de Chiglana en cuanto a todo lo que se supone y cómo están, y que después va todo el turismo residencial. La parcela de 58.675 metros cuadrados y 23.193 metros cuadrados de edificabilidad, destinada para la construcción de un hotel de tres plantas y más de 400 habitaciones, se ha vendido a hotelera aquí Puzcuana por un importe cercano a los 9 millones y medio de euros, más el 21% de IVA. Román ha destacado que hay dos temas capitales para seguir trabajando en los próximos años. La política de vivienda porque yo creo que hay dos temas capitales que seguir trabajando en estos próximos cuatro años. Uno, el de vivienda, el de vivienda, en donde hay que hacer una fortísima apuesta por la vivienda pública, y también el de las comunicaciones, para arreglar las comunicaciones. Yo creo que, en ese sentido, y lo he dicho antes de las elecciones y lo digo ahora tras las elecciones, las vías que ya tenemos aseguradas para la financiación a través de zonas de bajas emisiones y también con municipios turísticos, con el plan de sostenibilidad turística en destino, que es la carretera de las Lagunas y también, por otro lado, la carretera de Fuentamarga, se va a unir también ahora, como ya había anunciado, carretera del Esterradio, como la del Pago del Humo, la de Espina de los Franceses y la del Marquesado, como tres vías muy importantes en donde se va a actuar y en donde también, como son carreteras que dependen de Diputación, también firmaremos un convenio con Diputación, así lo espero, en donde se cofinancie, puesto que al ser la vía de Diputación, la Diputación tiene que financiar las obras y después de eso nosotros recibimos y recogemos la carretera. En lo referente a la gestión del futuro hotel de la parcela TH20, el alcalde ha explicado que será de la cadena Hoteles Mediterráneo, lo que supone una nueva cadena que viene a Chiclana y que se suma también a la prevista en la parcela junto al Hotel Aldiana, que gestionará el Grupo Fuerte Hoteles, cuya licencia de obra se encuentra muy próxima a su aprobación. Asimismo, ha incidido en que de este modo la competitividad será mucho mejor para la ciudad y además generará unos 400 empleos directos y otros tantos inducidos, al margen de los que se crearán durante las obras.